Carlos Ocano va a cantar al bazar de los juguetes en el medio Después se va a preparar un gran amigo mío Lo voy a invitar para que venga a cantar El gran cantante, Carlos Peralta 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 Al pasar que nos huiré, cuanta vez que ocurre, Dios me dejaba para ver Para ver, y allí afuera, desde atrás del cielo, lo que nunca va a tener Si no hay cara tan pobre, le falta más fruto, le falta más fruto Y hoy que vuelo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que ella aún vive, que no tenga Y que un juguete me va a curar Yo sé lo que se dice, en mi noche cuento, si uno solo regaló, si uno se da su paz Sabiendo que nosotros, cruzando la avenida, dejaba su regalo, en medio del saguá Yo sé lo que se dice, pesada por gente, por una pobre mar, pero no ha perdido nada Y el mal sublimino, dejaba los jueces, por el sol de los pobres, por eso nada Y hoy que vuelo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que es un pibe que no tenga Y un juguete me va a curar Gracias, Juan Carlos Dejame que no te tiré la pide Adelante, Carlitos Peralta Estamos, ya llegamos al final